¡Hola chicos! Antes de que se acabe la temporada de calçots os quería mostrar cómo hacer la salsa romesco. Seguramente para algunos de vosotros, porque hay muchos latinos en este canal, estaría hablando de algo que no entendéis. Los calçots son un tipo de cebolla y se come, es muy típico comerlo en esta época, bueno en realidad desde finales de enero hasta, bueno, hasta mediados de marzo más o menos, y se come con una salsa que se llama romesco, que está hecha de frutos secos, aceite de oliva, tomate, ajo, ñoras. Las ñoras son un tipo de, no, no son un tipo, son pimientos secados al sol supongo. Entonces se rehidratan y luego se quita la carne. El sabor del pimiento está mucho más concentrado y por eso también está más bueno. Vale, ¿por qué os digo tantas cosas? Porque seguramente no sepáis los nombres y, bueno, quería daros una buena introducción. Por si no os acordáis, el año pasado os mostré cómo hacer los calçots, así que este año, un poco tarde, os mostraré cómo hacer la salsa. Muy bien, ¡vamos a la receta! Lo primero que haremos es colocar los tomates y los ajos en el horno. Luego prepararemos las ñoras. Haremos presión en el tallo de la ñora empujando hacia adentro. Esto hará que se rompa y luego podremos tirar hacia afuera. Luego quitaremos las semillas. Si queda alguna no pasa nada, las quitaremos luego. Pondremos todas las ñoras en una olla con agua caliente y las pondremos a hervir hasta que se rehidraten. Aproximadamente unos 10 minutos a fuego alto. Lo siguiente que haremos será pelar todas las nueces y avellanas, una por una. Sé que esto es tedioso, pero es lo que hay. Seguro os encontraréis con algunas nueces y avellanas un tanto testarudas que no querrán ser peladas. Estas las pondremos en un recipiente con agua hirviendo y las dejaremos reposar durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo, la piel debería salir fácilmente. Lo que haremos ahora con las ñoras será quitarles la carne. Quitad las semillas que se hayan podido quedar y con un cuchillo rasparemos la carne desprendiéndola de la cáscara. Si se nos cuela alguna semilla o trocito de cáscara no pasa nada. Pondremos la carne de las ñoras junto con los frutos secos. Los tomates y los ajos ya deberían estar listos. Quitamos la piel tanto de los ajos como de los tomates. Y como podéis ver, esta tarea es muy ridículamente fácil. Ponemos los ajos y los tomates junto a los frutos secos y las ñoras. Y ya tenemos la parte difícil terminada. Ahora lo único que nos queda hacer es procesarlo todo hasta convertirlo en una salsa. Primero pondremos aproximadamente unos 250 ml de aceite de oliva e iremos procesándolo todo. Sed pacientes e ir procesándolo todo muy bien. Como podéis ver, a veces viene bien un par de manitas extras en la cocina. Ida añadiendo más y más aceite hasta completar el litro. El resultado final debería ser así de espeso. Más o menos, hay gente a la que le gusta más espesa, más ligera, eso ya depende de vosotros. Es necesario dejar reposar esta salsa durante 24 horas para poder sazonarla, ya que los sabores se desprenden al pasar el tiempo. Al día siguiente añadid sal y vinagre a gusto. Ir poniendo poquititas cantidades hasta que estéis conforme con el sabor. Y ya está. Ya podéis disfrutar de la salsa romesco. Como veis, está tan buena que ni los más pequeños se resisten. Y ya sabéis lo complicados que son los niños pequeños con los sabores. Esta salsa tiene un sabor terroso y es muy contundente. Es perfecta para acompañar carnes u otros productos de la tierra, como los calzots. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un besazo! ¡Chao, chao!